La Seguridad Social ganó una media de 62.573 afiliados extranjeros en marzo, un 2,3% más respecto al mes anterior, con lo que el tercer mes del año se cerró con 2.734.119 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema Nuevo Máximo Histórico, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con el avance de marzo, mes en el que se celebró la Semana Santa, la afiliación media de extranjeros encadenan dos meses consecutivos de ascensos, después de que en febrero ganara casi 40.000 ocupados. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social subió en marzo 23.388 cotizantes, hasta un total de 2.785.473 ocupados, cifra récord de la serie desestacionalizada. Desde febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia, el número de cotizantes extranjeros ha incrementado 596.052 ocupados.